A continuación nos vamos con estas imágenes de la cantante Marta Heredia y el impresionante cambio físico que ha dado la cantante. Y como pueden ver ustedes en este video que ella ha colgado, de hecho ha colgado algunas fotografías, pues Marta Heredia ha dado de qué hablar y es tan lamentable, por decirlo de alguna manera, que gente sin conocerla, muchas veces sin saber cuál proceso se ha realizado, qué situación está atravesando, empiecen a decir que se ve mal, a criticar el físico, pero no solamente pasa con Marta Heredia. Sabemos que los artistas están expuestos a este tipo de comentarios, pero hay gente que es muy cruel. Y yo, pues motivada por todos estos comentarios y ver las imágenes de Marta Heredia y por la situación que está atravesando actualmente, por los comentarios crueles que han hecho muchos seguidores, me he puesto a reflexionar al respecto. Préstame esa silla, por favor, a nuestro querido camarógrafo, porque me voy a poner cómoda y me voy a sentar, vamos a ver si él me ayuda, para hablarles del cuerpo físico precisamente, el cuerpo perfecto, ¿cuál es para ti? Aquellas mujeres que nos están viendo, cuando se ven al espejo se sienten felices como son, se aceptan físicamente. Yo me vi como 10 veces al espejo, me voy a poner aquí adelante. Yo me vi como 10 veces al espejo, ¿por qué? Porque este es mi cuerpo, miren como yo me veo detrás. Yo estoy haciendo ejercicios en el gimnasio, no soy tan constante en el tema de llevar una dieta, de suplementos, para lograr un cambio quizás. Pero es un asunto personal, he decidido ir al gimnasio porque quiero, porque necesito sentirme mejor de salud, también porque quiero mejorar mi cuerpo para que la ropa me quede mejor. Pero no porque me lo dijo una amiga, no porque me lo dijo mi entrenadora Eli de Jiménez, que tiene la real cuerpa, no porque yo veo que ella tiene un cuerpazo y yo quiero tener el cuerpo igual que ella, no. Estoy yendo al gimnasio porque quiero sentirme mejor yo, quiero que la ropa se me vea mejor a mí. Pero primero he trabajado conmigo, me he aceptado así como yo soy. Esa marca que ustedes me ven ahí, enfócame, sí porque es que yo quiero que me hagan el enfoque. Esa marquita, yo ahora mismo no tengo ropa interior porque este tipo de pantalones que son como leggings pegaditos, no se ven bien si se te marca la ropa interior, es lo que pienso yo, no sé qué dicen ustedes. Pero yo he bajado mucho la barriguita del embarazo. Pero miren cómo está ahí mi cesárea y por eso yo me voy a complejar y no me voy a poner el pantalón que yo quiero. O porque fulano me dijo, el vecino me dijo, me engano me dijo, no te lo pongas porque se te ve mal. Señores, la belleza es relativa. Cada cerebro tiene una forma de pensar. Nosotros somos únicos, somos seres únicos, estamos hechos tal cual somos. Y ese es nuestro poder, dice una frase. Señores, yo estoy sentada, enfócame de nuevo, que se me vea todo, los chichos, todo, la barriguita del embarazo. Yo estoy sentada, miren, ¿dónde está mi barriga? Mírenla ahí. Ustedes creen que el cuerpo perfecto es aquel que tú luces totalmente estilizada, así, sin barriga, con unos glúteos grandes, una cinturita estrechita. Ese es el cuerpo perfecto, el que nos han vendido muchos. No estoy en desacuerdo con la cirugía. Aquella mujer que decide hacerse una cirugía, o hombre, porque hay muchos caballeros que se están haciendo cirugía, para ponerse la nariz más fina, para quitarse, por ejemplo, el exceso de piel, de las tetas. Hay mujeres que se ponen la cintura chiquitica y se amplían los glúteos, se lo agrandan, se crecen, se ponen los pechos más grandes. Ahora se está llevando mucho, entre comillas, se está llevando mucho, que menos es más. Hay mujeres que después que se pusieron glúteos, se lo están quitando. Todo eso, aquella mujer, si quiere hacer lo que lo haga. Pero primero vamos a aprender a aceptarnos nosotros. Miren, yo aquí escribí algunas cosas. ¿Cuál es para ti la real belleza del ser humano? La cintura estrecha, glúteos exageradamente grandes, pechos, senos, tetas grandes. Si podemos mejorar nuestro cuerpo, hagámoslo, pero no porque los demás nos digan. No porque mi amiga dice que se ve mejor que yo, yo me siento menor que ella. Si queremos hacer algún cambio físico es porque queremos nosotros, hagámoslo por eso. Dejemos de estar criticando a los demás. Que si fulana está muy flaca, que si aquella está muy gorda. Vamos a aceptarnos, mejor vamos a ayudarnos a ser mejores. Mujeres, ustedes han escuchado un dicho que dice, ama el prójimo como a ti mismo. Pero lamentablemente eso no se cumple muchas veces. Hay muchas mujeres que sí, que estamos haciendo un esfuerzo de cada día sentirnos mejor, de ser mejores compañeras, de ayudarnos a crecer mutuamente. Pero generalmente cuando hay mujeres que están haciendo cambios físicos y demás, como es el caso de la cantante Marta Heredia, quienes más la critican somos nosotras mismas las mujeres. Mi comentario en base a esto es mi punto de vista y vamos a aceptarnos tal cual somos. Y si a mí se me ve eso chichito y este pantalón yo me lo quise poner porque me gusta, no importa, ese es el real cuerpo. Tenemos, ¿cómo se llama? Estrías. Porque las estrías son normales de un ser humano. Vamos a dejarnos esas estrías. ¿Quién dijo que yo me veo fea porque se me ve el cuerpo como es? Miren, yo me siento bien. ¿Y tú cómo te sientes con tu cuerpo? Regresamos en breve. Somos Entre Jerez, producción Jerez Grupo Creativo. Entre Jerez en familia.